Muy buenos días amigos de Play Pro, esta mañana de domingo nos encontramos en el campo de perros negros para presenciar una semana más, ya la cuarta en las infantiles, entre Puma, Zacatlán que visita a los perros negros, está la ceremonia de capitanes ya en el terreno de juego para que se realice el volado. El volado es la que tiene que abrir esta jornada de domingo en las infantiles, ya se está realizando el volado, el oficial está dando algunas indicaciones a los capitanes de ambas escuadras para que se lleve a cabo un buen juego y no haya percance alguno ni mal entendido y ya después de que se decide en qué parte del campo inicia cada una de estas escuadras, nos dice el oficial que Pumas tiene el kickoff, por lo tanto perros negros el regreso y ya después de este saludo clásico entre los capitanes nos vamos directamente a las actividades del encuentro.